¡Suscríbete al canal! Creo que son unas 15 personas, me dieron un poquito de datos sobre ellos y tal Y me enviaron la demo Es un juego que saldrá en Kickstarter dentro de poco Por lo cual tendréis el enlace abajo si os interesa, le queréis echar un vistacito Ya sabéis, esta página de Mecenazgo y tal para apoyar proyectos y que salgan adelante Así que veremos la demo, dura entre 10 y 15 minutos Es una demo bastante corta, es un teaser Para ver qué nos ofrece el juego y la propuesta del estudio y demás Si os gusta, de nuevo, Kickstarter en la descripción, echarle un vistacito ¿Vale? Y poco más, vamos a verlo Primero que saldrán todos los idiomas, etc, etc 10 a 15 minutos de demo, es un metroidvania ¿Vale? No sé más Me encantan estas cinemáticas que son como dibujos animados, ¿sabes? Como si fuese un episodio de un dibujo animado Los brazos son como... Los brazos son como independientes, ¿no? Son como unas criaturitas que van contigo, parece Uf, la animación es muy buena Harlo se llama Ha sido capturada en un campo de Stasis Tenemos que rescatarla de esto ¿Es esto una especie de... ¿Es esto una especie de laboratorio alienígena? ¿Jefe? ¿Quién es ella? Hmm, no lo recuerdo ¿Deberíamos intentar escapar? Si esto es un... Laboratorio alienígena Es un buen argumento, ¿no, jefe? Tenemos que rescatarla Tenemos que llegar a esa habitación como sea Vale, perfecto Inception A ver Menú, ok Misión principal, misión secundaria Zona Inception Son ways de Stasis Vale, alguien está en Stasis Y necesita nuestra ayuda Explorar este lugar Y encuentre una forma de liberarla Objetivo, encuentre un lugar para alcanzarla, ¿no? Tenemos status Nivel biomorph Energía vital Ataque básico Contenadores de vida Eficiencia de la curación Inventario Tenemos dos cositas aquí RT Jolt LT Y trepar muros Ah, es como un dash Esto es como un dash, pero... Vale, vale Eso es para curarse, ok Es una A para un salto mayor Vale ¿Y cómo atacamos? Ya nos explicarán, ¿no? ¿Se ve bien? Estoy grabando, tengo audio Por ahí no puedo ir Me gusta que creo que pueda ser el dash desde arriba Sí, se introduce como en el suelo Vale Pero porque había algo más, ¿no? Vale Por ahí no se puede ir No sé si será por ahí arriba, tío Y por aquí será como un secreto o algo A ver No, es por aquí abajo Odio como tengo esas elecciones Que no sé si es por abajo o por arriba La tenemos por aquí primero Ah, está cerrado, vale Recoger The Breezers Ah Vale Para atacar El ejecutor Sección de chips ¿Cómo es eso? Insane Vale, maravilloso ¿Nos hemos convertido en puños? Quiero golpear algo, Harlo Golpear algo, ¿ok? Ok Tenemos combo y podemos disparar también Vale, qué guay Pero tengo munición en el rifle, ¿eh? Tenemos arma melee y arma a distancia Me gusta eso El movimiento es muy bueno, ¿eh? Vale, por aquí se ha abierto un camino Las animaciones son muy lindas Muy pulidas Bueno, han puesto mucho cariño en esta demo, ¿eh? Por lo que estoy viendo Espero que acabe con un boss Eso me haría muy feliz ¿Puedo dispararle? Sí Ajá Vale, si estoy lejos No le apunta ¿Sabes? Pero si estoy cerca Autoapunta Me gusta ¿Crees que esto es? Abre la puerta No sé qué La habitación donde ya se encuentra Vale Quedarse pensarlo Vale, ¿cómo lo activamos? Me siento extraño, ¿no? Como si alguien estuviese hurgando dentro de mí O algo así ponía Ya está un poquito alto, eh Perdón Ey No es la blast door esa ¿Por qué no? ¿Por qué crees que abriría una blast door? Vale, ¿y esto qué hace? No me ha quedado muy claro lo de la blast door y eso, ¿vale? Mira, hay como seres en los tanques esos Me han pillado Esto no es bueno ¡Golpea! Nice ¿Hay que huir o algo? ¿Por aquí? No ¿Por aquí no? Vale, por arriba a la izquierda, que sí Se ha abierto esto ¿Absorben energía vital o qué? Sí ¿Qué coño? No lo vi, eh Uf ¿Lo he hecho bien? ¿O he muerto? ¡A ver, puñetazo! ¡Toma, toma! ¿Lo escaneas? ¿Lo absorbe de alguna manera? Se mete en su mente Lo controlas ¿What? ¿Qué cojones? Claro, y lo utilizas para romper eso, ¿no? Ah, no ¿Nos hemos convertido en un toro? ¿Cómo lo has hecho, Harlock? No lo sé Todo lo que pensaba era en golpear mi cabeza contra cosas ¿He hecho esto antes? Tenemos que hacer un toro de nuevo O estaremos atrapados aquí Ok Biomorph De ahí viene el nombre del juego, ¿no? Biomorph es como... No sé cómo traducir eso, ¿no? En criaturas muertas utilizando el EV Y tomando su forma, ¿no? A ver ¿Cómo lo hago? Ah, aquí ¡Ajá! ¡Hostias! Pues esto va a dar mucho juego, ¿eh? Esto va a dar para mucho ¿Por dónde es? Lo rev... Biomorph ¿Y por dónde es? ¿Abajo o arriba? Tío, no me dejas elegir tantos caminos Te lo juro Me da una ansiedad tremenda ¿Por aquí abajo? ¿A ver qué hay por aquí? Huele a secreto esto, ¿no? Ferrox análisis Ah, esto es un guantelete Ok Facilito, cabrón ¿Puedo hacerle...? Espérate Mierda ¿Puedo traspasarle? Es que no sé si puedo traspasarle con el dash ¿Cómo? ¿Desde aquí? Vale Again Sí que puedo traspasarles, ¿vale? Vale Muchísimo mejor, ¿no? Esto es un cofre Ah, dinerito Vale Hay más por aquí Hostia, pues a ver Me estoy dejando camino de arriba, ¿eh? ¿Le puedo utilizar para atravesar esa zona de pinchos? Supongo que sí, ¿no? A ver Tío, me estoy dejando camino de arriba Ah, pues no 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 le puedo utilizar para atravesar esto Coño Coño No llego ni de coña Vale, pues no sé muy bien qué hay que hacer aquí ¿Me curo? Volvemos al camino de antes, ¿no? Pues con el suelo de pinchos como lo atravesamos Igual utilizo una criatura de esas ¿Habrá alguna habilidad por aquí? ¿Hay mapa? No Los chips Vale Los chips como los amuletos del hall ¡Vamos! Vaya paliza ¿Y esta criatura? Vaya, el grito pega, ¿no? Qué tremenda locura lo de transformarte en bichos A ver ¿Esto se daña? ¿No puedo bajar? Vale, no puedes Tío, pero tiene que haber alguna criatura con la que podamos Cruzar esos pinchos, ¿no? No sé qué es esto Cúrate Ahí son las que nos podremos ir Supongo que en la versión final se podrá, supongo ¿Estamos atrapados aquí? ¡Vamos a morir! No se puede abrir No sé qué ¿Dónde estamos? Guardar la partida Decía que era un botón Vale, ¿por qué no es? No ¿What? ¿Dónde he aprendido a ser eso? Vale, yo también podría hacer eso, ¿no? Ah, mira, ahora puedo ir por ahí arriba Vale, vale, vale Está guapísimo, ¿eh? Y el combate es muy bueno El combate es muy bueno, ¿eh? Muy cómodo Responde muy bien Tío, para hacer una demo Teaser De un proyecto que quieren presentar en Kickstarter ¿Qué es lo que voy a hacer? Experimento no sé qué Gente, está un poco alto Perdón Vale ¿Vas aquí, hueón? Vale ¿Qué es esta criatura? Ah, es el mismo bicho Los polluelos ¡Polluelos! ¡Uy, Dios mío! Me reviento, ¿eh? Me reviento, ¿eh? Me reviento, ¿eh? Sencillo Aquí está guapísimo Bien, amor Allí acaba, ¿no? 15 minutos ¡Clarados ahora mismo! Hostia, 15 minutos justo Teaser completado Has completado el 60% de la demo Criaturas biomorphe 5 de 6 Arenas 1 de 1 Materiales De esos 0 de 1 Cofre 0 de... Hostia, me dejé un montón de cosas Pero hazlo vosotros, ¿vale? Gracias por jugar Vale, no hace falta esto Ya estoy en contacto con ellos Y ya tengo el correo Y tienen mi correo y todo Eh, gente Biomorph Me ha gustado un montón ¿Vale? Es un teaser, es una demo Podéis probarla vosotros también En Steam, ¿vale? Echad un vistacito Y podéis conseguir todos los secretos Y me lo contáis, si creéis, ¿vale? Cuando salga el juego completo Cuando haya una versión mucho mayor Pues Os la traigo seguro Porque me ha gustado muchísimo Lo que he jugado Os dejo en la descripción El Kickstarter Por si queréis echar un vistacito, ¿vale? Y poco más Chao Un salario Y Bedo Y Y Y Y Gracias.